Los carteles mexicano, usan a civiles para tráfico hormiga de armas. Agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF, por sus siglas en inglés, identificaron un nuevo modo de tráfico hormiga en el que carteles traen armas hacia México, adquieren armamento de manera ilegal a portadores con licencia y luego obligan a personas en aquel país a traerlas a territorio nacional bajo amenazas. Este modus operandi fue identificado tras una investigación que se llevó a cabo entre 2013 y 2019. La investigación de las autoridades estadounidenses comenzó con la sospecha de que un ex empleado de la policía de la Universidad de Arizona estaba comprando armas y revendiéndolas para obtener ganancias. Se trata de Nicholas Rob Costichilone, de quien se pudo averiguar que adquirió al menos 178 armas de fuego o equipamiento táctico, mismo que vendió o pretendía vender. La indagatoria de la ATF sobre el tráfico ilegal de armamento hacia México se centró fundamentalmente en el trasiego de rifles Barrett. De acuerdo con el expediente, al que Milenio tuvo acceso, la autoridad estadounidense encontró que estos rifles son altamente buscados por organizaciones criminales y particularmente por los cárteles de la droga mexicanos. De hecho, uno de los rifles Barrett que Nicholone vendió fue recuperado posteriormente en una escena del crimen en México, en 2018. Sin embargo, la lista de armas que Nicholone vendía no se limitaba a Barrett. También había diversas pistolas calibre .22, rifles AR-15, metralletas tipo cuerno de Chivo y 821A, así como subfusiles Scorpion Evo III y diversos tipos de aditamentos. Los agentes descubrieron que este sujeto vendía las armas a través del portal 3UX dobles.backpage.com el cual ya fue tomado bajo custodia de las autoridades federales de justicia de Estados Unidos. En la página principal de dicho sitio puede observarse un mensaje en el que se describe que el portal y sus sitios afiliados se encuentran incautados. El 9 de abril de 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el aseguramiento del sitio no solo por facilitar el tráfico de armas, sino porque existió como un mercado para el sexo comercial ilícito, un lugar donde los traficantes sexuales con frecuencia anunciaban a niños y adultos por igual. La crisis de armas provenientes de aquel país a México se recrudeció con el operativo llamado rápido y furioso, llevado a cabo entre 2006 y 2011. Mediante dicho operativo, la ATF introdujo 2.500 armas con chip a México para rastrearlas y dar con los traficantes, lo que no sucedió y el armamento terminó en manos de Nahar Kous. Dale me gusta y suscríbete a el canal y activa la campanita.